El partido este sábado ante Alicante, ¿cómo afrontamos el encuentro? Pues bueno, con mucho respeto porque sabemos que Alicante es un buen equipo que viene de hacer un último partido excelente contra Albacete y bueno, intentando sobre todo recuperar a nuestros jugadores porque sabemos que va a ser un partido muy físico y vamos a intentar competirle el máximo de minutos posible. Estamos ya a finales de semana, ¿cómo está trabajando el equipo? Bien, con normalidad, es cierto que tenemos algunos jugadores con molestia pero nada, que revista mayor gravedad. Alicante, un equipo que ya estaba en Le Plata la temporada pasada que de hecho llegó a la fase final de Ascensual de Poro, ¿cómo lo ves este año? Bueno, es un equipo que todavía está en construcción. De hecho, han cerrado esta semana la incorporación de un base americano, de Justin Pitt que es un jugador que viene con buen cartel, o sea, venía de Pro A en Alemania tiene que ser un buen jugador sí o sí y bueno, ahora pues Pedro ha conseguido que a nivel defensivo sea un equipo muy compacto creo que con paciencia va a ser sin duda uno de los equipos más potentes del grupo porque está diseñado para eso pero bueno, creo que nosotros tenemos capacidad o vamos a intentar ponerle en aprieto y sobre todo lo más importante es aprovechar todavía este momento en el que ellos quizás no estén al 100% para poder jugar nuestra fase. ¿Cuáles serán las claves fundamentales para poder llevarnos la victoria? Pues bueno, hacer un buen partido en todas las líneas porque es un equipo que tiene buenos anotadores es un equipo que es físico, que pueden anotar de tres, pueden jugar a poste tienen buenos lectores de bloqueo directo, pueden correr entonces creo que tenemos que hacer un partido muy completo en todas nuestras líneas para poder optar a la victoria. Para conseguir la victoria, importante trabajo de los jugadores pero también que se llenen pintores. Vamos a ver, este partido cuando nosotros empezamos a hacer esta andadura de la Lech Plata era lo que intentábamos ofrecer al espectador partidos de máximo nivel, con un equipo que han pasado a CB con jugadores del primer nivel entonces pues ahora no debe haber excusa cuando la marcha del equipo hasta el momento es impoluta y lo que esperamos es que el pintores sea un auténtico ya presión y que realmente sintamos el apoyo del aficionado.